Mi sangre lleva ese color rojo de mi corazón Ya no me importa nada, voy con vos, no sé cómo explicar esta pasión Se mueve la popular, nadie lo puede entender La banda no te deja de alentar, no importa si en la cancha vos perdés Independiente yo te sigo, siempre voy a estar contigo Aunque no sale la bomba del jugué Todavía estás llorando, vete luego para tanto Solamente lo hago la grande Mi sangre lleva ese color rojo de mi corazón Ya no me importa nada, voy con vos, no sé cómo explicar esta pasión Se mueve la popular, nadie lo puede entender La banda no te deja de alentar, no importa si en la cancha vos perdés Independiente yo te sigo, siempre voy a estar contigo Aunque no mande la copa del jugué Todavía estás llorando, vete luego era para tanto Solamente lo hago, solamente lo hago la grande Mi sangre lleva ese color rojo de mi corazón Ya no me importa nada, no sé cómo explicar esta pasión Se mueve la popular, nadie lo puede entender La banda no te deja de alentar, no importa si en la cancha vos perdés Independiente Donde se mueve la popular, nadie lo puede entender Oh, 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 oh Oh, 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 oh